las etiquetas de rayon alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala las principales lecciones sean que nuestro profeta el que después de él no hay ningún profeta para el alhamdulillahi wa ta'ala y su familia y su compañero sepan que algunos de las etiquetas del ayuno son importantes que son del musulman que ayuno en el tiempo fijo para el ayuno que es fijo por las reglas de la religión ni empieza el ayuno antes de que empiece según las reglas de la religión en el día ni empieza el mes del ayuno antes de haber empezado el mes de ramadán ni sigue ayunando después de que haya terminado el mes de ramadán el profeta sallallahu alhamdulillahi wa ta'ala en el hadith y en el siguiente rompen el ayuno en el ayuno también dijo la tazumu hasta que vean el creciente de la nueva luna ni rompan el ayuno hasta que vean este ayuno en el primer en el primer haris vemos el comando de empezar el ayuno con la vista del creciente de la nueva luna y que romper el ayuno y que romper el ayuno no sea sino con la vista con haber visto el creciente de la nueva luna que es en el segundo en el segundo haris encontramos la prohibición de empezar el ayuno antes de haber visto y la prohibición de romper el ayuno antes de haberlo visto esa prohibición vino muy claro de no empezar hay una prohibición de empezar el ayuno en el mes de ramadán con la intención de que por si acaso eh no quiero perder un día así que voy a ayunar antes es prohibido no podemos ayunar hasta que sabemos la ciencia es cierta que la luna se ha visto ya a empezar el mes porque hacer esto ayunar un día antes por si acaso esto es agregar algo al mes y eso es algo que Allah no nos ha mandado a hacer tenemos el haris recordado en el ayuno que está en el ayuno que está en el ayuno que está en el ayuno antes de ramadán no ayunen antes de ramadán también también no empiece el ayuno antes del mes del mes de ramadán por ayunar un día o dos días pues tenemos la prohibición de ayunar también lo que se llama el día de dura el día en que uno dura a empezar ramadán o no uno tiene dura ayunar ese día se prohíbe como dijo Ammar quien ayunar el día en que tiene dura o sea tiene dura si antes de ramadán o no entonces ha desobedecido Abul Qasim o sea el profeta y se sanarra por Abu Dabur y el Tirmidí y es auténtico Sahih Shaykh al-Slam el ayuno dijo que las reglas de la religión que son muy claras son que no hay si no se ha visto el creciente de la nueva luna no se hay una porque esto es empezar el mes de ramadán por un día y el profeta Sahih al-Slam ha prohibido esto y las reglas de la religión nos enseñan que el que tiene dura o sea la cosa en que se dura y está obligatorio no sé tengo que hacerlo no tengo que hacerlo no se debe hacer si uno tiene dura de que es obligatorio o no no se debe hacer sino que el que tiene duda si debo hacer algo o no dejarlo no hacerlo por si acaso por si acaso tal vez es obligatorio uno debe dejar eso que tiene dura no debe hacer nada así que sepa la ciencia es cierta que eso sí es obligatorio ok porque las reglas de la religión no prohíben nada por si acaso igual que no hacen nada obligatorio por dura es el final de es por eso que sabemos que ellos que nos están diciendo que dependernos de las calculaciones de las lunas debemos dependernos de las calculaciones de cuando va a empezar la luna el nuevo mes en vez de ir y ver la luna con los ojos son equivocados porque nos están diciendo que empezar el ayuno antes de haber visto la la luna y hacer esto es empezar el mes de ramadán un día o dos días antes que sabemos que el profeta sallallahu alaihi wa sallam prohibió también a veces significa que algunos días algunos años vamos a ayunar el día en que hay dura de dura no sabemos se ha visto la luna no se ha visto eso está prohibido ayunar el día de dura está prohibido otra de las etiquetas desde del ayuno es demorar en hacer en comer sahur sahur o sea la comida antes de fallar la madrugada el día antes de ayunar siempre que uno sabe que no se ha visto el alba no hay luz no hay luz afuera debe seguir comiendo demorar y seguir comiendo hace que sepa que ahora empezaron ya el alba a venir ya hay luz afuera no hay luz afuera que al alba 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 el niño que el profeta dijo la tazaru umati bi khayir ma ahjaru sahur wa ajjaru el futuro mi nación mis seguidores los creyentes seguirán en una condición buena siempre que demoran en comer sahur y tienen prisa en comer futuro o sea romper el ayuno eso es porque demorar en comer la comida de la madrugada antes de fecha y tener prisa en comer lo primero que se ha puesto al sol a la hora de madre eso da el que esta ayunando mas fuerza da mas fuerza para continuar su ayuno como el altisimo ha dicho okuru ashrabu atta y atabayanla como el khaytu el adyabu minal khaytu minal khaytu y come y bebe hasta que vea el hilo negro del hilo blanco del alba ese hilo blanco y hilo negro quiere decir la noche y el alba la luz del sol de la madrugada algunas personas que trasnochan la mayoría de la noche después cuando tengan sueño apenas de la noche comen y duermen antes de la hora de hacer fecha ellos están empezando su ayuno antes de el tiempo fijo para hacer el ayuno y también son siendo negligentes con su oración no están haciendo oración de fecha para su tiempo así que es como son negligentes con los comandos de Allah cuál es la actitud que ellos tienen hacia su propia religión su propia ayuno su propia oración cuando no les importa lo que lo único que les importa es comer y dormir cuando ellos quieran también las etiquetas de ayuno es romper el ayuno lo primero que se pone el sol si se sabe que se ha puesto el sol romper el ayuno enseguida porque el profeta sallam dijo la gente siempre estarán de buena condición siempre que tienen prisa romper la iglesia y eso significa que esta un esta nación de musulmanes siempre estarán en buena condición cuando están considerando y dando la importancia a esta un están preservando esta también las etiquetas del ayuno es romper el ayuno con dátiles maduros húmedos y si uno no encuentra dátiles de ese tipo entonces los dátiles secos porque el profeta sallam como se ha reportado que se ha rompido su ayuno con dátiles húmedos maduros antes de hacer la oración si no tenía dátiles húmedos maduros entonces rompido su ayuno con dátiles secos y si no tenía ningún dátil toma un poquito de 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 ya ese harí fue narrado por y termino tampoco se debe hacer uno debe ir a extremos hacer muchos diferentes tipos de comida muchas diferentes bebidas a la hora de romper el ayuno eso está en contra de la sunnah y eso puede causar que uno sea negligente o está muy lleno está muy perezoso y no haga la oración con la llamada con la congregación de la espacios que sea con el 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 el